salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy les hablaremos acerca de uno de los alimentos que nos pueden ayudar a conciliar un lindo sueño y nos referimos a la leche tibia ya que muchas veces cuando tenemos insomnio optamos por un vaso de leche tibia todo un clásico que además figura entre los remedios de las abuelas pero hoy se sabe que la leche contiene triptófano por eso si a un vaso de esta bebida la llandimos además un poco de miel esto nos ayuda a conciliar un lindo sueño y así poder descansar de una manera correcta pero si lo mejor es optar por un producto desnatado para evitar el exceso de grasa y si tu estómago no tolera este alimento entonces basta con elegir la presentación libre de los lactos para aprovechar sus beneficios pero recuerde que lo más importante es conocer que debemos de consumir para poder tener un lindo sueño ya que si todos sabremos que debemos de consumir antes de dormir todos podremos tener un lindo sueño por eso lo invitamos a que sigue nuestra página salud para la gente de mi tierra ya que en ella usted encontrará valiosa información en el campo de la salud y si gusta compartir con sus seres queridos para nosotros será un placer compartir nuestros conocimientos conocimientos con todos ustedes que Dios me los bendiga no les digo adiós sino un hasta pronto